Saludos amigos de Excel Aprende, bienvenidos a esta nueva sección que he denominado Desconectado con Excel Aprende En esta oportunidad, en esta primera sección Vamos a hablar sobre las características que de cierta una u otra manera Nos han fascinado de Microsoft Excel Aquellas características favoritas que tenemos Vamos a hablar un poco sobre algunas Y específicamente sobre algunas que nombró Microsoft Excel En una encuesta que hizo recientemente Vamos a ver por cual bote yo Voy a esperar a ver cuáles son sus opiniones Y vamos pues a interactuar más sobre este tema Normalmente, cuando hablamos de características sobre Microsoft Excel Podríamos hablar de infinidad de características Ahora en la actualidad y en la versión de Office 2016 Hemos visto que Microsoft se ha, digamos que percatado O ha tomado mucho, se ha tomado muy en serio la opinión de nosotros los usuarios Y ha incluido nuevas funciones y nuevos gráficos Hace poco estábamos hablando sobre los gráficos nuevos que se incluyeron Y a partir del mes de febrero del 2016 Empezamos a hablar de las 6 nuevas funciones Que incluyó Microsoft para la versión de Office 2016 Específicamente para Office 365 ¿De acuerdo? Dentro de las funciones o características favoritas que incluyó Microsoft Dentro de la encuesta que se hizo directamente sobre Microsoft Excel La primera opción eran los slicers Los slicers prácticamente es lo que nosotros podemos denominar La segmentación de datos Es un concepto que poco a poco ha ido tomando fuerza Pero que de una u otra manera Muchos usuarios aún no se han dado como a la tarea de conocer O no lo han conocido Es una herramienta que se puede usar con las tablas Tablas dinámicas Y ahora con el tema de los dashboard Ha tomado muchísima fuerza a nivel empresarial Se los recomiendo que investiguen un poco más sobre esto La segunda opción que se brindó Fue la opción de Belucar o Buscar B Es una función Que digamos que de una u otra manera Es de las funciones más usadas A nivel de Microsoft Excel Y todo usuario prácticamente está obligado a conocer esta función Para que su nivel de Excel sea un nivel profesional Las pivot table o tablas dinámicas Son una herramienta fundamental también de igual forma Para poder desarrollarnos como profesional Y poder dar un valor agregado a las compañías O organizaciones donde estamos Si de cierta manera es indispensable saber administrar los datos Es mucho más indispensable conocer esta herramienta Tabla dinámica para poder que esa administración de esos datos Genere un impacto realmente positivo Al momento de simplificarlo Y generar resúmenes que realmente muestren información De manera mucho más eficaz y eficiente Y en poco tiempo Otra herramienta que se incluyó Y fue la cuarta opción que se incluyó en esta encuesta Fue la herramienta de Power Query Digamos que de una u otra manera Muchos usuarios desde que esta herramienta salió De pronto no la han conocido No se han dado la talidad de conocerla Existe digamos que un sin número de personas Que han dedicado tiempo a la investigación de esta herramienta Y a brindarnos herramientas a todos los usuarios de Excel sobre ella Pero de cierta manera dentro de las compañías Es muy poco usada Bueno Ahora Vamos a ver Ustedes creen que de los 750 millones de usuarios Que tiene Excel aproximadamente el día de hoy Más o menos Y aproximadamente el 60% de estos usuarios Es el único que se ha dedicado de cierta manera A investigar o se ha dedicado al uso adecuado De las aproximadamente 400 funciones Que tiene Microsoft Excel en sus 14 categorías Entonces estamos hablando que Prácticamente un 40% de los usuarios de Excel De este 40% del 30% está dedicado a investigar O a interactuar de una u otra manera Con las macros o la programación de Visual Basic Por aplicaciones en Excel Y un 10% ni siquiera ha pasado Al nivel de usar las funciones de Excel O saber los fundamentos Y cómo es el verdadero uso de los argumentos Para dar un uso óptimo a estas funciones Entonces Solamente el 60% Ha investigado o usa De una manera u otra Las 14 categorías de funciones Algunas de estas funciones Ahora ¿Cuál creen ustedes que fue mi voto? Bueno Les voy a revelar Inmediatamente Como pueden observar Mi voto fue por Belucat o Buscar B De una u otra manera Pienso que es la función De búsqueda más usada Y aparte de eso Que es la más usada Digamos que de una u otra manera Todos los usuarios Que interactuamos con Microsoft Excel Es una de las primeras funciones Que aprendemos a usar Y no solo esto Sino que Se convierte Digamos que En una herramienta fundamental Para el desarrollo De todas nuestras plantillas Y todas nuestras aplicaciones Y aparte de esto Para generar informes De manera rápida Buscar referencias Buscar datos Dentro de matrices Muy amplias Y hacer una búsqueda Muy Digamos que Muy práctica Usando pues En su último argumento Ya sea Búsquedas exactas O búsquedas aproximadas De esta manera Entonces Esta fue la encuesta Que se hizo En la página de Twitter De Microsoft Excel Fueron 225 votos Dentro de los cuales Estuvo el mío Y voté por la opción De Belucar Bueno Esto era como Lo que les quería traer hoy Un resumen De las características Favoritas Espero que aquí abajo En los comentarios Puedas dejar Tu comentario De tu característica Favorita De Microsoft Excel La función Que más uses ¿Cuál es la característica Que más te ha Ayudado a desarrollar Tu labor Como profesional Dentro de la organización Que estás en este momento O a manera personal Nuevamente Te invito también A que te suscribas A este canal Desde el Aprende Para que Estemos en contacto Para que Seamos Una familia Que estamos Día a día Aportando Información Y contenido Valioso Sobre Microsoft Excel Y aprovecho también Esta oportunidad Para invitarte A que te suscribas A una lista Que voy a dejar En el link Voy a dejar El link En la descripción De este video Y también En el post En www.selaprende.com En nuestro blog Para que te suscribas A una lista Que voy a estar enviando Próximamente El precio De este nuevo producto Que va a ser un curso Con donde voy a hablar Sobre las fórmulas Y funciones Más usadas A nivel empresarial Y a nivel personal En las organizaciones Como usarlas Y como Con consejos prácticos Con casos prácticos Vamos a ver Como usarlas En el entorno Personal Y empresarial Así que te invito A que te inscribas En esa lista Y estés atento A la fecha Del lanzamiento De este nuevo producto Y al precio especial Que voy a tener Para cada uno De ustedes Por pertenecer A la familia De Selaprende Una vez más Te hablo Julio César Rendón Orozco Bendiciones